Señor Jesús, toma mi vida, es tuya, y haz lo que quieras con ella, que en tus manos será siempre plena. Palpita un corazón pidiendo ser amado, está en la Eucaristía, es Jesús acramezado. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa Eucaristía, manjar de los manjares. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida, la hostia consagrada, es Cristo, es la herida. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa Eucaristía, manjar de los manjares. Oh manantial divino, oh puente de agua viva, oh santa Eucaristía, manjar de los cantares. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa Eucaristía. Manjar de los cantares, oh santa Eucaristía, manjar de los cantares. Amor de los cantares, canta de los cantares, canta de los cantares, oh santa Eucaristía, manjar de los cantares. Manjar de los cantares, manjar de los cantares. Manjar de los cantares, manjar de los cantares. Manjar de los cantares, canta de los cantares. Manjar de los cantares, canta de los cantares. Manjar de los cantares, canta de los cantares.